Y en la voz de la orquesta, ¡La Asomación! Y en la voz de la orquesta, ¡La Asomación! Te conquistaré, porque te amo, te conquistaré, porque te necesito, día a día estaré pendiente, día a día te conquistaré. Te conquistaré, día a día te conquistaré, con todos los detalles que te gustan, mi amor. Día a día te complaceré, te conquistaré, día a día te conquistaré, porque te amo, te amo tanto, mi cielito lindo, que siempre por ti lucharé. Te conquistaré, porque estaré pendiente de tus cosas, mujer. Te conquistaré, y te aseguro que hoy seré, que hoy seré mejor que ayer. Te conquistaré, cuando tú me necesites, ahí yo estaré. Te conquistaré, porque quiero ser tuyo, lo mejor te daré. Te conquistaré, pero te conquistaré. El aplauso fuerte en la orquesta